La película Roma está llamando la atención en muchos países, pero el resultado no se está viendo reflejado en las salas de cine mexicanas, y el mismo Alfonso Cuarón criticó que tan solo consiguió 40 salas, relata Tribuna. Quiero muchas más funciones en México, tenemos todas las salas que hemos podido conseguir que, tristemente, son 40 secretvampira de famosa serie y apuñala novio, imagino que era hombre lobo el cine hasta recordó que la película está disponible a todas las salas que la quieran exhibir. La ganadora en el Festival de Venecia Elfime se estrenará mundialmente el 14 de diciembre en la plataforma de streaming y también se proyectará en breve en algunos cines de México, Nueva York y Los Ángeles. Elfime es ganador de León de Oro la mejor película del Festival de Venecia, fue nombrado la mejor película de 2018 por la revista Time y aclamado por la crítica. La coprotagonista de la película, Yalitza Paricio, ha sido criticada por personas racistas en redes sociales, quienes le escribieron comentarios ofensivos por su origen mixteco, y cuando posó con ropa de diseñador para una revista. La coprotagonista de la película, Yalitza Paricio, ha sido criticada por personas racistas en redes sociales, quienes le escribieron comentarios de la película, y cuando posó con ropa de diseñador para una revista.